... Su Alteza Real, la princesa Ana de Orléans, duquesa de Calabria, ejerció de madrina en la entrega de la bandera de combate a la Fragata Blas de Lezo. Pedro Morenés presidió la ceremonia en el puerto bilbaíno de Guecho, acompañado por el secretario de Estado Pedro Arguelles y por el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Jaime Muñoz Delgado. Tras recibir los honores de ordenanza, el ministro de Defensa pasó revista a una compañía mixta de honores formada por escuadra de gastadores, una sección de infantería de marina, una sección del ejército de tierra, otra de la Guardia Civil y la última dotación de la Fragata Blas de Lezo. Una vez bendecida la enseña nacional, la duquesa de Calabria se la entregó al comandante de la Blas de Lezo para su posteriorizado. Esta fragata es el quinto buque en la historia de la Armada que lleva el nombre del teniente general Blas de Lezo y Olavarrieta, héroe de la batalla de Cartagena de Indias y uno de nuestros más ilustres marinos.